Hola amigos, enemigos, perros, gatos, iguanas, y mandiles, japoneses. ¡Manis japoneses! ¡El balazo Kugun! ¡El balazo Kugun! ¡Ganargazón! ¡Ganargazán! 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 ¡Ganargazenpai! ¡Ganargazán! Adelantamos un poco de lo que haya pasado un par de días. ¿Podríamos ir con Yukiko ahí? ¡Ah! Mirá cómo mirá. ¿No te da alguna diferencia usted, aquí, así pleiste? ¡Sí! ¡Estamos en verano ya! Está empezando a hacer calor... ¡Arelantamos como tres días nomás! Sí, adelantamos un par de días y ahora hace calor, así que estamos con ropa de la nieve. Porque eran muchos social links. Muchos social links. Así que vamos, estamos adelantando. Ahora Guatón y Güero me den como 3 comidas chinas. Vamos a ir con Yukibo, vamos a ir con Yukibo, vamos a ir con Kanji. Podemos quedarnos a entrenamiento. Nos quedamos a entrenamiento, ¿no? Quedamos a entrenamiento, ¿no? Está saliendo la guatita ya. Bueno, bueno, a parte que sí, estamos en verano ya, hay que... Ponerse el día. Hay que ponerse el día con la guata. Sí. No, y teníamos el paseo. ¡Tenemos el paseo, verdad! ¡Tenemos el paseo, los cabros! ¡Tenemos el paseo! ¡Tenemos el viaje estudio! La gira de estudio. Hay colegas que le dicen gira de estudio. ¿Cómo se llama este...? Yo le digo viaje. ¿Tú le decís gira o viaje? Yo le digo... Yo le digo... ¿Te acuerdas que había un programa en televisión? ¡El último pasajero! Eran como dos buses. Sí, el último pasajero. ¡Ehhh! Llegaron las frutas de la mente muy mongólicas. Me meten en la mina. Le hacían raparse. Le da buenísimo. Yo conozco un hueón que... El colegio de él estuvo en esa hueá. ¿A la una? Sí, donde los hueones ganaron y todos los hueás. Y cuando salen en la tele y todo. ¿La zorra? Sí, la zorra. Están en Youtube los películas. Esa chiquilla. Esa chica es una... Esa chica sexy. Se llama Ai, es una maraca. Ai, Evihara. Es una maraca, súper maraca. Súper maracas también. ¿Por qué? ¿Qué? Porque es como el de San Minas que... Tiene cara de mandona. Solo piensa en ella. Mandona a cagar. Sí, tiene cara de mandona. La hueona onda... Goodbye. Se sale... Onda se escapa, hace la cimarra y va a comprar. Ajá, ¿verdad? Es como de las malas. Chicas malas de la hueona. Chica rebelde. Chica rebelde de la hueona. Rebelde wey. Rebelde wey. Rebelde wey. Esa era una serie de... Esa era una serie de... Esa era una serie mexicana, ¿no? Rebelde wey. Sí, después una copia argentina. ¿Por qué me siempre iban a comer, wey? Son unos golosos de mierda. Bueno, no que íbamos a bajar la guata y vinimos a comer, no entiendo. No, pero ya entrenamos antes ya, wey. Ya, pero no... Las calorías. Las calorías, sí. Estos hueones no cachan nada de... De los batidos, perro. Ya. Eh... ¿Cuál es esta hueá? ¿Puedes imaginar? Just the other day... I can see that. Ya. ¿Alguno se la juega por alguna? I can see that. ¿Tú? It's hard to imagine. Los dos ganaron porque las dos están bien. Ya tengo que poner el hard to imagine. Ya. La otra dale. Sí. Este hueán como que... Kou-sama. Este hueán como que... No sé si habíamos hablado de él, pero como que la historia de él es que... El hueán como que es de una familia terrible como... Como pituca. Como con plata. Pero el hueá en verdad ha adoptado, cachai. Como que no son sus verdaderos papás y la hueá. Ya, se siente como... Fuera de su familia. Fuera de su... Claro, como fuera de su círculo. Claro. Es como... Es como rara la hueá. Es que cuando le tenís tan larga como que larga... Ya, dale. ¿Cuál? Chirap, man. Chirap, man. ¿Tú? Eh... Tres puntitos. La respuesta es... La primera y la segunda. Así que... Ganó... Ganó bueno. Chirap, man. ¡Como grins! El otro hueán como que no... Como que es muy soporte. O sea... La verdad es que si hubiéramos elegido fútbol, hubiéramos elegido basquetbol... Igual como que... El South Shellington es el mismo, cachai. Estos dos hueones son... Están siempre juntos. Son igual a Sosa y Loa. Sosa y Loa. Sosa y Loa. Este hueón es la... Este hueón es la... La carta Strength. Ah, buena. Buena. ¡Bien! Todos se ríen. ¿Quién lo diría? Yo pensé que Strength era una mujer. Strength? ¿Por qué? Porque la carta era una mujer. ¿A ti te gustan las mujeres fuertes? Que sale como que sean un león. Ah, sí. Sí, porque es la fuerza. Ya, eeeh... Vamos a trabajar como... Janitor del hospital. ¡Ah! ¡Ya lo aceptamos! Eeeh... ¡Vamos, vamos! ¡Démosle, démosle! Tienes que salir por la puerta. Todos saben que en el hospital... Quizás llega un muerto o algo así. Sí. Eeeh... Para los que no... ¡Oh, qué difícil! Para los que no... Están siguiendo... Lo que pasó fue que nos... Eeeh... Avanzamos un poco con los stats. Y subimos diligencia. Entonces ahora podemos tomar el trabajo de... Trabajar en el hospital. ¡Uy! ¡La weá! ¡Te parecía! Sí. ¡Oh! ¡Buena cena! ¡Uh! Y hay algo en el corredor. Y además suena esto a coraje. Es muy buena esa hora. ¿Quién es el tijón? Esta mina. ¿Qué es lo que quieres? ¡Tú sí quieres! ¿El tijón no se acabó? ¿Dónde hay que confiar en los doctores? ¡Enfermera! ¡Gracias! ¡Ah! Tú eres muy bonita. ¿Cómo ya el estudiante empezó la manifestations alarmada hoy, ¿ Correct? ¡Ah! ¡Adivina qué cartas esta mina! ¡La puta! ¡La puta! Y un poco parecido... ¡Adivina! ¿Qué carta del talón? No, no sé las cartas No Chucha The Devil Ah, The Devil El demonio Buena, buena Ya ¿Pero sabéis que el demonio no es una carta tan mala? No, no es mala ¿Sabéis qué carta es mala en talón? La torre La torre Dale, cualquiera Chocalandas los duos El Buena Murao El Buena Murao El Buena Murao El Buena Murao Ya, eh Mañana entonces es el evento, así que Vamos a seguir entonces Con la Uuuu Uuuu Ropa de verano de Chie Chie, ahora Chie está con... También no cachas nada de comida El carrito es muy como Estúpido Porque tiene como una de esas cajas Del que va ahí con la mano Ah, y la tiene puesta arriba Arriba del carrito ¿Por qué no lleváis la cuestión en la mano? No, ¿Sabéis por qué? Está muy bien porque Después cuando el agua es pesada Lo dejáis ahí y después dejáis el carrito Y hay la cuestión en la mano Chie, es como... Ambrarse, estoy inventando que es que... Sí, la cagó Estaba tratando de coperte Estaba tratando de coperte ¿Dónde está Yosuke? ¿Por qué él se logró escapar y nosotros no? Sí, bueno, Yosuke es culiado Porque Yosuke... Nosotros somos unos amigui Se parece al Jumbo esta, bueno Es que el Jumbo tiene como una base Vegetales Día martes Día vegetales Día lunes, el día de los vegetales Sí, bueno, el Jumbo es bacán 30% de descuento, martes, carnes 20% de descuento Es bacán los... Eso es... Eso es Elimark ¿La Jumbo oferta? El Elimark siempre tiene como descuento en carne Sí, sí, bueno El Elimark es bueno con las carnes Son unas próstilas Elimark Buena carne Descuento en su carne Tiene buena carne Ver Welcome back ¿Qué hacemos? Sube... No, no, ve la comida Ve la comida, ve lo que hay en el refrigerador Igual esto es divertido Porque siempre que llegáis a tu casa Siempre revisas el refrigerador Yo siempre hago esa hueá Es como un reflejo ¿Qué hago? Sube, sube no Si el día no tení Yo creo que los de los refrigeradores en mi casa Más veces de las que... Pestañeas en el día ¿Qué drogas subir ahora? ¿Pestañeas en el día? Sí ¿Cuántas veces pestañeas a las personas del día? Estoy pensando Cuadrado Podemos subir... Expression understanding ¿Cómo subimos understanding? Understand, understand Bueno, no está Creo que con... Translate Sí, leyendo el libro Ah, leyendo el libro Sí ¿Sí? Translate sube nuestra expresión ¿También sería buena? Sí, The Benefits of Working Trata de leer A ver qué es lo que tenemos No me acuerdo de los libros que tenemos Teníamos el de los machos Sí, no, eso lo teníamos de leer creo Sí, el macho a macho Y ahora es... Ah, Off Today Ah, ese es el nuevo que habíamos comprado, sigo Off Today Perfect Milk a toast of a teacher Eh... 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 Ahora somos generosos Eh... Ahora podemos hacer el... Sí, con... El social link con Saki Eh... Saki con Ishii El Hungerman Ya... Llegamos a lo que quería llegar Bien Hoy día es el día de los eventos School Camp En verdad es un viaje estudio Es una... Salida terrenal Ese es el nombre técnico correcto Yo creo que voy a subir el cerro Yo creo que Galarga es una de esas personas que disfruta la travesía ¿No? Como que... No quiere llegar a una parte que es ahí ¿No el objetivo? O sea, no el... Claro ¿No el destino? El más largo sea el camino mejor Vale mi control Sí, es que... Claro, la... La... La salida académica Es como... Tienen que... Eh... Como recoger basura Que hay en el... Que hay en el... En ese parque, ¿cachai? La hueá mala Es que he hecho de menos la salida académica He hecho de menos la salida académica Sí He hecho de menos la salida académica He hecho de menos la salida académica Solo porque no era nada académica Y fue huerto rápido You know it's gonna be out of this world I'll give you mine too You shouldn't eat De todas maneras Están hablando de la comida que está haciendo Chie Y... Tienen que... Tienen que... Tienen que cocinar en parejas, ¿cachai? O sea, como en grupos Ya Entonces, Yukiko con Chie cocinan Y estos dos hueones, ¿cachai? Me encanada esa comida ¿Cachai esto? Uh... Solo lo haces primero O eres como una... Un... 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 En serio Bueno, ¿qué te pasa...? Le tira la pata Tengo la espalda así Me duele mucho Y están mucho rato sentados Así que... Tengo que parar cada cientodingo Y de repente se para como... Es como... Esos ejercicios que hacen en los aviones ¿Los aviones? ¿campachao? Sí Como que cuando hacen viajes muy largos Tienes que hacer un... Un ejercicio Así está bueno ahora increases Para buena circulación Oh, es como el ojo no, güey. Se enojó. Está más enojado que es una mierda, güey. Pero es ofrece una variedad de texturas. ¡Texturas! ¡Vamos, no es tan malo! Esa es solo tu opinión. ¡Todos te miran a ti! ¡No lo hagas! ¡No te lo harás! ¡No te lo harás de probar! ¡Todos los guones te miran! ¡Come, come! ¿Qué? Si te lo comís, como que soy coraje, ¿no? Sí, come, come, come. ¡Oh! ¡No tenemos coraje! ¡No! Ya, apretá en tu vídeo. Creo que es lo único que me voy a hacer. El control empieza a vibrar. Sientes que algo está mal. Esto no es edible. No es cometible. No se puede ni tragar. Y se desmayó. ¡Ay, puedo abrir la vaso! ¡Cachado! ¡El plan! ¡La guatora! ¡La guatora! ¡La guatora! ¿Cómo van a acabar un plato de gigante? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Nos grupos son los únicos sin comida! Quiero decir, si fuera un poco hermoso, eso sería una cosa. Pero no estoy tomando otra bite de este Mystery Food X. Mystery Food X. Bueno, bueno, se quedaron sin comida. Pueden sacarla a la galla. ¡Ah, en serio! Hey, uh, Hanako, you wouldn't happen to have any extra curry left, huh? Come on, give us somewhere, Peggy, you are starving to death here. ¡Ja, ja, ja, ja! Chuch, una guatora. ¿Está en una dieta? ¿Qué? ¿En serio que yo creo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Ya sé quién va a morir próximamente! ¡Uuuuuh! ¡And dinner time's almost over! ¡All right, back to your tents! Men's tents are this way, and a girl's tents are that way. ¡No pueden dormir juntos! ¡Come on, people! ¡Look alive! ¡Yumstas like yourselves should hurry up and get to bed after they eat! ¡It's now time for us teachers to have some buuuuuh! ¡I mean, uh, after... ¡Esta fue muy real, weón! Yo me acuerdo en muchas salidas. ¡Ahora después de tiempo para los profesores tomemos! Los profesores siempre tomaban, weón. ¡Sama! ¡Ah, ja, ja! ¡Night! ¡Pff! ¿Cuál va a ser el plan de venganza de Yosuke y el balazo? ¡Vamos a saber en el próximo capítulo de Tercer Jugador Show! ¡Oh, no! ¡No! ¡Suscríbete!